Música Deje que el llanto me baje el alma Quiero llorar, traigo sentimientos Quiero llorar, traigo sentimientos Que no soy nadie, que no soy nada Que nada valgo sin tu poder Quiero que sepas que ando tomando Como los hombres, no los borrachos Quiero que sepas que estoy nadando Con llanto amando mi falso orgullo Y mi vanidad Deje que el llanto me bañe el alma No es que yo quiera sentirme un santo Deje que el llanto me bañe el corazón Deje que el llanto me bañe el corazón Quiero que sepas que ando tomando Mi falso orgullo se doblegó Deje que el llanto me bañe el corazón 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 Ya sin tu amor, me meto en el alto, me bañe, me bañe el alma.